Acabo de caer en la cuenta que tú eres asesor de la Cancillería, así que sí puedes hablar sobre política internacional. Podemos hablar de política internacional, pero no creo que sea el tema acá. La revista Caretas publica hoy una foto del día que entrevisté al Premier, del día 15, martes, del martes 15. Y en la foto aparecen a Daniel Abogataz, aparece el Premier, y aparece también el asesor presidencial, el abogado Eduardo Roy Gates. ¿Esto tipo de almuerzos, digamos, estamos viendo al presidente del Congreso y al asesor del presidente, ¿son cuestiones de rutina, digamos, en la labor política, o podríamos colegir que esta reunión con un asesor cercano al presidente y al presidente del Congreso podría darnos a entender que se generó alguna crisis o semicrisis por las declaraciones del Premier? Podría ser, pero podría no ser también. En realidad, estas reuniones son frecuentes, en realidad son gente del mismo partido. Y se pueden reunir públicamente o se pueden reunir en privado y no lo sabríamos. No sé si hay una relación directa entre esta mini crisis entre el primer ministro y el presidente. Lo que es cierto es que ha habido un apresuramiento, dos conferencias de prensa, dos declaraciones, que te atitan conmigo tremendamente porque has subido tu rating y has aparecido en los medios de comunicación con buenas primeras. A mí me parece que eso es natural. Y a mí me parece que hay algo que no estamos viendo, algo que no sabemos de qué se trata, porque me parece muy difícil que, si hoy Milernas se equivoque de una manera tan grosera, un hombre tan brillante y tan entrenado. Algo ha pasado que no conocemos o sería ya pensando mal una gran psicosocial para que el presidente salga y dirima, no lo sé. Pero no me parece claro. Pero eso ya sería demasiado maquiavélico, ¿no? Demasiado, sí, demasiado. Ahora, ¿dónde encuentras tú, digamos, el error o la patinada escandalosa cuando dices que se equivoque de manera tan grosera? ¿En qué momento de su presentación te parece que hay un error garrafal? Para un hombre tan inteligente, tan preparado, el más lúcido del gobierno, el que está manejando las cosas... ¿Tanto así? Sí, yo creo que es el más lúcido del gobierno. ¿Más que el presidente? Yo creo que es mucho más experimentado que el presidente, ¿no? Es mucho más experimentado y tiene otro tipo de preparación diferente. Visto, se le pasa, el presidente ha estado muy bien en su última presentación. A mí me parece muy raro. Ha habido un choque entre ellos. Ha sucedido algo que no conocemos. Porque es muy difícil que se equivoque tan gravemente... Por eso, pero ¿a qué errores te refieres? ¿Podrías subrayarlo? A decir que Nadine asiste al Consejo de Ministros cuando la crítica que se le hace a Nadine, muchas veces injusta, es que ella está mandando al presidente. Y si el primer ministro dice si viene a las sesiones o deja entender o no aclara, evidentemente es un error que afecta el liderazgo del presidente. Y después cuando habla de comunidades, entonces en el gobierno hay representatividad de las comunidades más representativas. Aquí tenemos la comunidad china, la comunidad japonesa, la comunidad italiana, que son muy importantes en este país. La comunidad Guajún y la comunidad Aymara y así. Podemos ver que... Bueno, esos serían nativos, ¿no? Es una comunidad también. Sin duda, es una comunidad, pero no es una comunidad. No la considero una comunidad extranjera. La considero una comunidad peruana. Pero en todo caso, ¿las comunidades extranjeras deberían estar más representadas? No, no. Hemos discutido con los palestinos, pero no... Me parece muy forzado decir que hay una representación de la comunidad judía y de la comunidad palestina. Ni siquiera de la comunidad. A ver, la comunidad palestina que es menor que la comunidad. Es muy extraño. La comunidad aliancista o la comunidad... Es decir, todas son comunidades, pero no se deciden así las cuotas, ¿no? No, yo no creo que se decidan. Y decir eso no me parece apropiado. Y me extraña que lo diga así en mi Lerner, que es un hombre que, vuelvo a repetir, no piensa en borrador y habla en borrador. Piensa en limpio y habla en limpio. Me hace acordar a Lucho Bedoya Reyes que siempre hablaba en limpio. Difícilmente comente un error... Nunca había escuchado esto de hablar en borrador y hablar en limpio, porque interesante. Sí, porque hay gente que balbucea y él no balbucea. Bueno, puede haber sido que estaba, no sé, cualquiera se confunde o quizás era muy temprano, ¿no? Sí, siempre es la posibilidad de que has tenido una mala noche, pero yo personalmente creo que en política no sucede eso. Algo está sucediendo, ya lo conoceremos. Hablemos de la estrategia de prensa, porque así como es importante la actuación del gobierno, también es importante, Ricardo, y tú has trabajado en eso, y tú también, Agustín, en comunicar los logros y en, digamos, manejar las crisis. En este punto, ¿qué nota le pondrían, digamos, a la asesoría, tanto del presidente de la República como del primer ministro? Es decir, ¿cómo se ha mostrado ante el país la imagen de ambos personajes en sus ruedas de prensa de ayer, Ricardo? Mira, mi primera reflexión es la siguiente. La política mediática tiene un límite, ¿no? Entonces, quien cree que la política solamente son comunicar en los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, etc., comete un error si cree que la política solo es eso. Entonces, la política son hechos, ¿no es cierto?, que se van transmitiendo, pero no pueden ser conferencias de prensa periódicas, porque así no se hace política, así se hacen conferencias de prensa, donde, dicho sea de paso, hay la posibilidad, por la exposición, ¿no es cierto?, mientras más exposición uno tenga en la prensa, de cometer más errores. Y, por supuesto, esa es la algarabilla de la prensa. Yo tengo cuatro horas de posibilidad de todo lo que... Así es, efectivamente, por eso te va tan bien. De cometer errores, digo. No, del entrevistado de cometer errores, porque tú no tienes responsabilidad política. En cambio, el entrevistado político sí. No te creas. Pero esa es una primera reflexión. La segunda es que a mí me parece, digamos, contraproducente que dos personajes del nivel de un presidente del Consejo y del presidente de la República salgan, digamos, con horas de diferencia... Un par de horas. Un par de horas de diferencia a dar una conferencia de prensa. Lo que se estila generalmente, lo razonable es que un personaje importante del gobierno da una conferencia, explica todo lo que tiene que explicar, y no hay necesidad de más. Entonces, ahí yo creo que ha habido una sobrevaluación de lo que es la política mediática. Entonces, el presidente del Consejo asiste a una entrevista contigo, después da otras entrevistas más, ha venido dándolas en la semana, y evidentemente ha cometido un error, ¿no es cierto? Un error lo comete cualquiera. O quizá más de uno, ¿no? Más. Posiblemente, digamos, un error en el contexto de lo que estuvo conversando en tu programa, porque creo que es de lo que estamos diciendo. Bueno, él ha rectificado dos, básicamente, el de Nadine y el de Antauro. Así es. ¿Y el tercer error cuál era? Lo de la comunidad palestina, que no se ha referido a eso. Ah, que no, pues sí, efectivamente. Entonces, ahí yo creo que deberían definir el Palacio de Gobierno la estrategia de que el que le corresponde a hablar, habla, pues pero habla todo lo que tiene que hablar en ese momento. O sea, no podemos estar con conferencias de prensa del presidente una semana antes, ¿no es cierto?, explicando sus 100 días, luego el presidente del Consejo en todos los medios, y finalmente vuelve el presidente de la República a dar otra conferencia de prensa una semana después de que ya dio una. Entonces, eso es una demasiada sobreexposición, y además no soluciona ningún problema, porque los problemas se solucionan con hechos. Entonces, al final lo que tenemos son errores que se pueden decir en las conferencias de prensa o en las exposiciones mediáticas, pero que generan aún más problemas. Ausín, si tú hubieras estado asesorando en ese momento, ayer, ante ayer, al Premier, ¿te hubieras recomendado salir a decir, yo no dije, me han entendido mal, han sacado de contexto mis declaraciones, cuando está la prueba irrefutable del video, que digamos es misericordia? Israel, si yo estuviera asesorando políticamente al gobierno, tendría conocimiento del hecho que desconozco en este momento, que desde mi punto de vista ha provocado esta situación. porque la aparición, decía Milera en su programa, los errores cometidos, cambian la situación. Entonces, probablemente el presidente le ha dicho, sal tú primero y rectifícate, porque yo voy a salir, y no quiero que sea una rectificación tan violenta. Frente al error cometido, no sé si provocado, o parte del cansancio, o lo que fuere, ha habido entonces, tú sal primero, límpate, porque yo voy a salir con toda fuerza. No nos olvidemos, Beto, no nos olvidemos, que el presidente no estaba apareciendo, dio una conferencia de prensa para cuatro canales de la televisión abierta. Una entrevista, una entrevista con invitados... Una cosa extraña, yo estuve en el programa... Invitados elegidos, digamos. Digamos, seleccionados previamente. Y me parece bien, si el presidente quiere hablar con cuatro periodistas, me parece bien. Pero lo que tiene que hacer el presidente es hablar con toda la prensa. Y eso es lo que ha hecho al final, ha regresado y ha hablado con toda la prensa. Pero ha habido una aparición previa, donde supuestamente está el error, después le he dicho, límpate tú primero, porque yo voy a salir con fuerza, y voy a tocar otros temas que son mucho más importantes que estos problemitas que ha habido. Y ha tocado temas muy importantes, lo ha tocado con mucha seriedad. Y eso es lo importante de la conferencia. El asunto, Agustín, es que a veces se nos culpa a los periodistas de no estar hablando de los temas realmente importantes, pero al final, digamos, quien decide cuál es el tema de titular también es el político. Si yo vengo aquí a hablar, qué sé yo, de los conflictos sociales, y saco algo como que nadimba a los consejos de ministros, o como que Andábalo es un preso político, evidentemente voy a opacar el tema principal y voy a cambiar el titular. Eso es frecuente en los políticos y en sus asesores. Oye, vamos a sacar otro Ciro para ver si esto se oculta, ¿no es cierto? O vamos a darnos un cierto plazo mientras llegue el presidente. Es decir, esa es la mala estrategia. ¿Así trabajan ustedes? ¿Vamos a sacar otro Ciro? No, no, pero es evidente que... Nos estás revelando detalles del trabajo de asesoría política que no conocías. No, no, en este caso es evidente que ha habido un abuso del tema de Ciro, es una telenovela y todavía no ha terminado, viene la segunda parte, cuando ha habido cosas más importantes. Pero también a la gente le gusta eso. Yo estoy hablando de los programas políticos como el tuyo, en que también suceden cosas que los políticos dicen que es abrupto y el desabrupto es más importante que las cosas serias que ha explicado. Mira, nosotros esperamos que no haya otro Ciro, por el amor de Dios. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir conversando con los colegas que nos visitan esta mañana. No se vayan, les abren los ojos.